La ciudadana Yelva del Carmen Zamorán, de 30 años, fue víctima de femicidio la mañana de este martes en la costa caribe sur nicaragüense. El principal sospechoso es su cónyuge José Luis Urbina, de 30 años, quien es originario del municipio de Ciuna, quien se encuentra prófugo de la justicia. El lamentable hecho se registró en la casa de habitación de Petrona Zamorán, mamá de la víctima, ubicada en cerca del rastro municipal de la ciudad del Muelle de los Bueyes. Los testigos aseguraron que la joven se encontraba embarazada y murió producto de varios golpes que recibió. Los agentes de búsqueda y captura trabajan para dar con la ubicación del sospechoso. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir reporta que entre el 1 de enero del 2023 hasta el 3 de abril ocurrieron al menos 26 femicidios. Las estadísticas preliminares indican que 10 nicaragüenses han sido asesinadas en el extranjero. El observatorio de la organización señala que marzo ha sido el mes más sangriento para las mujeres en Nicaragua porque 12 féminas perdieron la vida a causa de la violencia machista. La organización señala que la costa caribe norte de Nicaragua es la que sigue siendo zona roja para las mujeres, pues en lo que va del año, al menos tres femicidios han ocurrido en este lugar. Managua ocupa el segundo lugar con dos muertes violentas, señala el reporte preliminar de Católicas por el Derecho a Decidir. Los departamentos de Boaco, Ginoteca, Rivas, Río San Juan y Chontales reportan al menos un femicidio en lo que va del 2023 en Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.